Cambiando de tema, la Corte Suprema de Estados Unidos deja vigente la prohibición de armas semiautomáticas AR-15 en Illinois. Dos tribunales cuyos fallos pueden ser revocados respaldaron la ley y esta acción de la Corte Suprema. Illinois implementó la prohibición de armas semiautomáticas después del tiroteo del desfile de la independencia en el 2002 que ocurrió en Highland Park. Y el mismo dejó, escuche bien, siete personas muertas y a 48 heridos.